Y ahora sí, llegó otra vez, el chico de la frontera Juanita, Jennifer Matayay, y Luis Luis Pérez, y tu grupo, Ritmo de Corazón. Ritmo de Corazón Hoy quiero tomar pa' arrancarte Ya no quiero más seguir sufriendo Ya no quiero más seguir llorando por ti Así tomando, así llorando, juro ni olvidaré Estoy sufriendo entre mi copa, es por su cruz de amor Así tomando, así llorando, juro ni olvidaré Estoy sufriendo entre mi copa, puto maldito amor Así tomando, te juro ni olvidaré Más la mujer Yo, yo soy producciones ¡Vamos! ¡Hanarín González! ¡Tu sentimiento! ¡Hanarín González! Hoy quiero tomar pa' olvidarte Hoy quiero tomar pa' arrancarte Ya no quiero más seguir sufriendo Ya no quiero más seguir llorando por ti Así tomando, así llorando, juro ni olvidaré Estoy sufriendo entre mi copa, es por su cruz de amor Así tomando, así llorando, juro ni olvidaré Estoy sufriendo entre mi copa, puto maldito amor ¡Hay revoluciones! ¡Vamos por más! ¡Dicenas Cañariz! ¡Transporta mi vida! Así tomando, así llorando, juro ni olvidaré Estoy sufriendo entre mi copa, es por su cruz de amor Así tomando, así llorando, juro ni olvidaré Estoy sufriendo entre mi copa, puto maldito amor ¡Gracias! 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 Gracias.